Ya va a empezar el juego, ya va a empezar el juego Vamos a empezar, vamos a empezar Mira cuántos jugadores hay allá, ve Allá, ah, mira, y cuántos hay para allá Yo voy a chequear eso para monitorear ¿Que tú viniste para acá cuando eso fue? Llenos las pestañas Trujillo ¿Qué dicen los tigres? El pere está lesionado, el pere está lesionado Con tu ilusión El Sobi Los cumpleañeros Es un video Estamos cumpliendo años aquí ¿Cuántos? Doscientos setenta años más o menos ¿Cómo fue Fena? Doscientos setenta años más o menos Yo allí no es tan viejo, lo que pasa es que la corrida que ha dado se le multiplica en más En doscientos cincuenta Todas las pestañas que ellos picaron ¿Cómo fue Fena? Acabar con todas las hierbas En cuarenta y cinco En cuarenta y cinco En cuarenta y cinco En el Matadero Ahí ya Lo que Fena dice es que vino aquí a este país Huyéndole a Trujillo en el cincuenta y seis ¿A qué año fue? A petán, a petán ¿A el Cintuco en el cincuenta y seis que estaba? Fena, no No, 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 no No, 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 no Y allá no hubo una guerra en el sesenta y cinco No, 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 no y 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